El robot explorador Perseverance se acerca a un destino final en Marte, donde está previsto que llegue el próximo 18 de febrero. En una animación que la NASA publicó, se observa cómo serán los siete minutos de terror que durará la anticipada llegada al planeta rojo. En ese tiempo, el Perseverance pasará de una velocidad de 19.500 kilómetros por hora a una cima de la atmósfera marciana a unos 3 kilómetros por hora en el momento del amartizaje sobre una zona conocida como Cráter de Yesero. El vehículo Perseverance recogerá muestras de roca y tierra y las amanecerá en tubos y las dejará en la superficie del planeta para que se trasladen a la Tierra en el futuro.